...hijimos un estudio de dónde se hacían grandes vinos blancos en el mundo... ...y al final elegimos Galicia, y en concreto por la uva Albariño... ...allí tenemos un enólogo que se llama Ángel Suárez... ...un hombre estupendo que ha estado con nosotros desde el principio de este proyecto... ...que es del año 1988... ...tenemos 95 hectáreas... ...por supuesto todo el vino proviene de nuestras uvas... ...muchas tienen ya 20 años de edad... ...con una edad fantástica para dar una gran calidad... ...y esta es la marca más representativa diríamos de la bodega de Galicia nuestra. La uva Albariño es una uva muy aromática... ...es internacionalmente de un altísimo nivel... ...yo creo que quizá desde mi punto de vista es la única uva española... ...que tiene una calidad para competir con los grandes vinos blancos mundiales. Fue una cosecha de una producción, vamos a decir corta... ...pero de una gran calidad... ...yo creo que de los últimos años para mí esta es la cosecha de mayor calidad... ...es la que más refleja lo que es un vino gallego, un vino albariño 100%. A veces hacemos la maloláctica... ...este año no lo necesita porque tiene... ...cuando lo catas tiene esa frescura, tiene esa ontuosidad... ...que lo hace muy suave, muy agradable de beber y muy fresco... ...es que está redondo, está intenso... ...tiene un color precioso... ...todos los aromas que puedes encontrar en un vino blanco... ...los encuentras en la gala de Cervera... ...de esta cosecha del 2019 de... ...y además con intensidad porque... ...muy intenso... ...es fácil identificar muchos aromas... ...desde la manzana verde hasta la pera, hasta el membrillo... ...hasta las frutas de hueso... ...de una manera muy equilibrada. La verdad es que es un festival de aromas. Sí, muy intenso... ...que para mí lo que destaca es la intensidad del aroma. Ahora en veranito, ¿verdad?... ...con unos... ...con marisco que es lo... ...especial, ¿no?... ...especialmente idóneo para este vino, ¿no?... ...marisco, gambas, unas... ...bueno... ...unos percebes... ...la comida gallega... ...la comida gallega... ...pescaus, pulpos también... Para mí una de las mejores cosechas de albariño... ...y de uno de los mejores albariño... ...la verdad es para estar muy contentos. ¡Gracias!